¿Qué es el director general de Cultura? En esa instancia fue que había un proyecto de incorporación de áreas informáticas en bibliotecas, no como con el propósito de generar una aula informática, sino como una herramienta más y que le sirva al usuario para trabajar en bibliotecas, siempre marcando la preponderancia del libro para esta situación. Todos los que ha habido lectores, los que somos lectores, sabemos que una computadora no te cambia el primer contacto que tenés con el libro, pero sí es una herramienta importante que tenemos que ser conscientes, que está instalada, llegó las pantallas y la informática, llegó para quedarse en el futuro. Y bueno, es una herramienta que le permite al usuario interactuar con el libro. O sea, cuando hay algo o la información que no sepa dónde buscarla en tal libro, puede referenciarse dentro de las computadoras que están conectadas a internet y buscarle el material al respecto. También este proyecto de áreas informáticas se ha venido desarrollando paulatinamente en su tiempo porque tenemos que generar el ámbito propicio para que pueda instalarse dentro de las bibliotecas. Había bibliotecas con problemas de conectividad, entonces se están solucionando todas esas instancias para que se pueda llegar a todas en la ciudad de Tacuarembó. Preponderantemente estamos haciendo sobre todo en bibliotecas que tienen en su área de influencia centros de enseñanza. Por ejemplo, centro de enseñanza o una zona barrial importante. El centro barrio 3 tiene su área de influencia, todo lo que es desde el colegio de San Javier hacia el oeste y tiene una escuela cerca y el licio 5 cerca. Así que fue basado en esas pautas que estamos trabajando e invitar a toda la población a que se presente en bibliotecas, que puedan tener un buen momento de lectura, que puedan trabajar y saber que tienen este servicio que los va a ayudar a sus tareas, diferentes tareas mejor dicho.